Papabania noventa y siete Papabania noventa y siete ¿Dónde está? Era grandioso Como un drago Son dinero, son de la plus Solo por esta noche Alex Inagastable La pequeña Abby Cuenta chavos a Felipe Del progreso La chica con mi abuelo Pacheco Maldito De madre en fiel Bienvenidos Para malditos niños Mele Fuego Para Mario Mario El Gato Marino Mi compadre El viejo Rory Gallego Uno de la maldita libertad Alexito Y Angie Gloria a su amor Luna El drag a su amor Jimmy Lili Modrago Oye Andia El chum perdiendo par Ella boli goma Malditos más Coqui Las pillas locas Para el negro doña Ale Todos pillos locos Ventes Verdes Chicas en xixipas Día discos dos Para el gato Para la mañana Poli Gachi Tierno Mijopane Cuz Cuz Y yo moro Tampoco Los grandes plus Para Ispa Y su amor dulce Y el drag a Bienvenidos hoy Deli Andeja El Gato El Gato Y el Gato Para el grupo de chico de sol Van los patos de la Roma Bienvenidos hoy Por favor, pedimos frutas Yo soy el El Pumos Organización con bandejas Manditos jalanceros, siempre Pania Que 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 Pania, Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania Dishan Dishan Oye, publiciones Alejandrito Maldito Maldito Zalí de Codis Zaparroyo, Luis Carlos Que te llevan Mi vuelta Para Sobrinos, salchanos y empigos Para el Tiki Chilito Todos Sabón Ale Inalcanzable Repelés de Malucas Somos Marisela Primos Salidas Que salen de esta noche Bueno Hasta ahí Pania 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 ¡Gracias!